¿Es más presupuesto que en los últimos años? ¿Es muy difícil avanzar sobre lo que puede pasar en 2020? Sí, un poco se lo explicaba hoy a los legisladores. La meta de estas normas, que incluyen lo presupuestario y lo tributario, son normas muy importantes porque es la programación de lo que va a ser el Estado el año próximo, tienen particularidades. La meta fundamentalmente es cuidar a los cordobeses y protegerlos en un contexto en donde está asignado por dos factores muy negativos. El primero, una crisis de más de un año y medio que repercute, le repercute a la familia, a la empresa y obviamente también al Estado. Y por otro lado, lo que vos enfatizas no es la incertidumbre. Es decir, si hay algo que no sabemos, ¿qué va a pasar? Sobre todo a partir del 10 de diciembre con las nuevas autoridades. Eso hace que sea aún más difícil proyectar, pero creo que de todas maneras es un instrumento muy importante porque nos permite definir algunos criterios en base a ese objetivo que planteó el gobernador Schiaretti de potenciar el rol del Estado en cuidar a todos los cordobeses y fundamentalmente los sectores más vulnerables. Comenzamos por algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se presentó esta mañana. Por ejemplo, el campo. El inmobiliario rural va a estar alrededor de un 60% del aumento, en lo que ustedes hoy utilizaron como mediana del aumento. ¿Está bien, digamos, respecto a lo que ganó el campo el año pasado? ¿Ustedes lo ven justo? ¿O cree que se quedaron un poco cortos, que podría haber sido un poco más el aumento? Mirá, los impuestos patrimoniales, los de autos y el inmobiliario, que es un poco más importante en términos de volumen de recursos, se calcula lo lógico, lo que sería en un país normal, en una alícuota, un porcentaje, respecto al valor del inmueble. Y tendiendo, bueno, por allí a que la alícuota sea un poco más alta, si el inmueble es más valioso o porque el contribuyente tiene más poder de pago. Digo, un país normal, ¿por qué? Porque hoy nos enfrentamos con esta crisis donde el dólar se ha escapado y en general los inmuebles siguen el precio del dólar. Con lo cual, aplicar estrictamente esa regla, que digo, para un país normal sería lógico, en nuestro caso podría generar algunas distorsiones. Por eso es que seguimos aplicando la regla matizada con un criterio. En el caso del rural, fijándonos, bueno, cuál ha sido la evolución de los precios del sector y si uno compara los precios mayoristas agropecuarios de este año respecto al año pasado, la variación tuvo más o menos en el torno del 65%. Digo, bueno, apuntemos a eso, fragmentando, si no es lo mismo un pequeño productor agropecuario que un gran predio y por eso los aumentos son distintos y la incidencia del impuesto es distinta. Y en el caso del urbano, donde la mayoría son familias que viven de esos salarios, miremos más la evolución de los salarios de este año, que está más o menos en el 40% la variación respecto al año pasado, y apuntemos a ese valor, también distinguiendo, no es lo mismo una casa que valga un millón o un millón y medio de dólares respecto a una que valga menos de 100 mil dólares. Entonces, ahí también se hizo una fragmentación, obviamente con aumentos más moderados en los inmuebles más chicos, incluso con un tope para que no haya ningún desfasaje respecto a lo que pagó este año. Ustedes dijeron, usted dijo particularmente, que esperan una inflación del 40%, las provincias están evaluando en ese nivel la inflación del año que viene, o sea que están trabajando en un presupuesto que va a salir igualado, digamos, con los aumentos más o menos, quizás el campo tenga un poco más de aportes que el resto de los ingresos por impuesto. Sí, mirá, proyectar la inflación en la Argentina hoy... Pero ese es el número, ¿no? El número es ese, básicamente, porque lo fijó el gobierno nacional en su momento, y estamos obligados, digamos, a armar el presupuesto de esa manera. Y bueno, el presupuesto está armado con ese supuesto. Ojalá sea menos, o ojalá por lo menos que no supere ese valor, porque eso nos permitiría recuperar un poco de recaudación, pero veremos lo que la realidad después lo plantea. Y en cuanto a la masa salarial de los empleados públicos, ¿también trabajan en ese porcentaje, 40%? Efectivamente, más o menos se mantiene el mismo porcentaje en línea con la inflación, y luego se verá, ¿no? Si efectivamente se cumple con esta pauta, ¿no? Con respecto a ingresos brutos, un impuesto complicado para muchos, digamos, sobre todo en los últimos años, donde la actividad ha caído notablemente, usted repetió que se mantiene el consenso fiscal, o sea, se va a mantener la baja de lo que se había afirmado, pero bueno, ahí hay un debate también, porque el gobierno, sobre todo Axel Kicillof, ha planteado una revisión de este tema. ¿Qué cree que puede pasar en corto plazo? Mira, no lo sé, no tengo muy claro cuál ha sido el planteo del nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, por una cuestión hasta institucional y legal, asumimos de que los compromisos se cumplen. Si después hay una discusión y hay un cambio, hemos previsto de que habría una adaptación en el caso de que eventualmente cambiara el consenso. Lo cierto es que hoy lo que está firmado lo venimos cumpliendo, ya se cumplió estos años, ha habido una baja importante de ingresos brutos y se prevé para el año próximo un escalón más en esa reducción. Eso está contemplado en las proyecciones, pero me quedo más con lo que a mi juicio es una de las cuestiones más importantes que plantea este paquete de leyes, que es seguir profundizando la simplificación del impuesto. Nosotros sabemos que este es un impuesto muy cuestionado, muy difícil de administrar, muy engorroso, en el cual venimos trabajando a los fines de hacerlo más simple para que el contribuyente con voluntad de pago no encuentre una traba burocrática para cumplir, sino que sea algo más fácil. Y por otro lado, para el que no cumple, tengamos una capacidad de detección y de sanción más rápida. Ya en el monotributo se hizo con muy buenos resultados. Córdoba fue la primera provincia que unificó para los pequeños contribuyentes ingresos brutos con el monotributo a nivel nacional y muchos municipios incluso con la tasa. Estamos en un plan mucho más ambicioso que es extender ese mismo criterio al resto de los contribuyentes, para lo cual ya hemos hecho algunos pasos. Por ejemplo, en diciembre vamos a unificar las altas, es decir, la identificación de los contribuyentes. Si ya te das en alta en AFIP, inmediatamente te estarías dando de alta en rentas. Y eso ya nos ha permitido detectar una gran cantidad de contribuyentes que declaraban a nivel nacional y no a nivel provincial. Eso lo esperamos hacer las próximas semanas. Y a partir del primero de enero lo que estamos proponiendo los legisladores es bajar la cantidad de alícuotas diferentes. El impuesto tiene 80 alícuotas diferentes y lo hace muy engorroso. Va a pasar a 20. Exactamente. Eso nos va a ayudar a hacerlo más simple y nos va a permitir dar el paso más trascendental que es que esperamos el año próximo que la determinación del impuesto, IVA e ingresos brutos, se hagan juntos. Es decir, el fisco, en base a la declaración de ventas, en base a las ventas que hace el contribuyente, va él directamente, el fisco, a determinar si usted me debe tanto de IVA, me debe tanto de ingresos brutos y pase a pagar o dígame cuál es el error para cambiarlo. También hubo, en el presupuesto, se habla de la deuda del año que viene, de autorizar a tomar aproximadamente 300 millones de dólares. ¿Sigue manteniendo eso de que la deuda está bajo control en Córdoba, que más allá de que ha crecido notablemente en pesos por la devaluación, el gobierno no va a tener problemas en los próximos años para afrontar los vencimientos? Sí, efectivamente. ¿O dependerá de cómo se evoluciona el dólar y ahí ya cambiará el año que viene el panorama? Mirá, yo creo que un escenario peor del que estamos, difícil de que el dólar, en términos de precio interno, crezca mucho más. Yo creo que todos los estudios indican en un nivel extremadamente alto, históricamente alto. Lo que vimos hoy y que le planteamos a los legisladores es que los intereses son un tema muy acotado en el presupuesto de Córdoba. Representaron en los últimos cuatro años más o menos 2,5%. El año que viene no cambia mucho eso. Si bien hay un impacto por la devaluación, sigue siendo un porcentaje pequeño. Y que, efectivamente, hay años más complicados, por ejemplo, el 21, donde hay un vencimiento del bono, que allí se hace un poco más difícil y así hay otros años que ocurre lo contrario, es algo totalmente manejable. No tiene nada que ver con lo que es el tema de debate nacional, que es la deuda a nivel nacional, tanto por el origen como por la incidencia en el corto plazo, como el volumen. Y que, en condiciones normales, es algo que Córdoba lo puede afrontar. Más, yo creo que hay margen para seguir haciendo obra pública con un buen financiamiento si se dieran las oportunidades de conseguirlo. Más allá de la caída notable del ingreso, ustedes lo vienen remarcando a eso y la actividad que no se recupera, dependerá también de eso, de que no se vuelva un problema mayor. No hay buenas expectativas a corto plazo. También, digamos, y es cierto, los ingresos se han recaído. Más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho, y que se nota que, sobre todo los ingresos provinciales, aún en la crisis se han logrado mejoras, en esto que hablamos recién, de controlar mejor ingresos brutos, de cobrar mejor los impuestos patrimoniales vía un sistema digital. A pesar de todo eso, obviamente la crisis ha hecho que caiga la capacidad de ahorro, pero sigue teniendo la provincia capacidad de ahorro. Lo que hay que hacer es ir dimensionando la inversión en función de esa capacidad de ahorro y de las posibilidades que existan de conseguir un buen financiamiento. ¿Entendido? Un buen financiamiento, algo que tenga una tasa razonable y un plazo razonable. Sí, en un mercado que está por ahora cerradísimo para Argentina, y hasta que no negocie con el FMI no va a haber un parorama claro, ¿no es cierto? Salvo, sí, cuestiones así, más de carácter institucional, político, que por ahí todavía quedan algunas puertas abiertas y que Córdoba tiene unos antecedentes y una situación que le permite al acceder. Efectivamente, lo que vos decías, hay muy poco acceso, pero bueno, esperemos que el nuevo gobierno en causa de esa situación tengamos una situación más normal y yo creo que en pocos meses dejaremos hablar de este tema. En este año se notó, bueno, hasta las elecciones hubo obra pública, ya ahora está bajando mucho. ¿El año que viene, digamos, tienen un plan de obra pública o el recorte se va a notar ahí, digamos, el ahorro va a venir por ese lado? El año que viene, obviamente, tenemos una prioridad en esta lógica de proteger a los cordobeses, que por ejemplo, el gasto asistencial ha tenido una demanda fuerte y protectamos que se va a mantener en los próximos meses, con algunos insumos que han crecido mucho, todos hablan, por ejemplo, de los intereses en dólares, bueno, los medicamentos están en dólares y eso también pesa, o los alimentos que también están muy vinculados al dólar pesan sobre el presupuesto y por ahí más que los intereses. Eso nos ha llevado a que la capacidad de ahorros baje respecto a los años anteriores y por eso se plantea un plan de obra un poco más modesto, más acotado. Pero habrá que ver, ¿no? A medida que transcurra el año, si cambia la situación económica y se abren oportunidades de mejorar el ahorro y mejorar el acceso al financiamiento, de que ese plan pueda ser un poco más ambicioso o de lo contrario. Y bueno, si la crisis se profundiza, bueno, aprovechar esa flexibilidad que tiene el presupuesto de Córdoba para mantener el Estado funcionando con normalidad. Dentro de las críticas que hubo desde la oposición, una fue referida a lo que se va a destinar para EPEC. La oposición dice que está arriba del 50% y que el servicio no ha mejorado. ¿Es así realmente? No conozco en detalle el proceso de cambio que se está haciendo en EPEC. Se está haciendo un gran esfuerzo de ordenamiento de la empresa con muchas dificultades, pero desde el punto de vista del presupuesto en general de la provincia no hay nada previsto, solo lo natural. Es decir, bueno, por ejemplo, la tarifa social, cómo la cubre el presupuesto, pero no hay ninguna asistencia especial para la empresa. Está bien. Lo último, ¿qué esperan del Gobierno Nacional con respecto a los números que va a presentar? Porque la duda es si va a tratar de que el consumo se reactive, digamos, que haya una expansión monetaria, que hasta este momento el Gobierno de Macri no lo va a hacer, o esperan un Gobierno un poco más ortodoxo en algunas medidas económicas que siga en esta línea de tratar de lograr el superávit fiscal que no se logra. Es decir, una cosa es lo que uno desearía y otro lo que espera. Sobre lo que esperamos, la verdad que hay mucha incertidumbre, no hay ninguna definición, no hay ninguna insinuación. ¿No han tenido contactos ustedes con equipos económicos? No, con equipos económicos. De hecho, ni tuve la semana pasada con colegas de otras provincias, todos tampoco, igual que nosotros, a la expectativa de qué definición hay en relación a eso, bueno, qué cabe esperar. Yo, digamos, si me preguntan lo personal, yo no creo que esto sea ortodoxo o heterodoxo. Yo creo que lo que necesita la Argentina es un ordenamiento del Estado, un Estado que administre mejor, que tenga mayor capacidad de transformar el esfuerzo que hacen los argentinos pagando sus impuestos en servicios, que cobre mejor los impuestos, que gaste mejor. Por eso creo que, por ejemplo, esta experiencia que estamos haciendo con AFIP de unificar impuestos, simplificar impuestos, yo creo que ese es el camino, por ejemplo, en el sistema tributario. Ojalá que esa sea la línea que plantea el Gobierno Nacional y sería muy bueno no solo para Córdoba, sino para todo argentino que acierte y que esto permita bajar la inflación y reactivar la economía. Eso como panorama general que es muy importante, porque la crisis nos está pegando, nos está pegando fuerte y es urgente salir de ella. Y en lo específicamente que son las relaciones provincia-nación, lo que esperamos es que se cumplan las normas y que sea un país normal en el sentido de que aspectos fundamentales. Así como a nadie se le ocurre que arbitrariamente se toque la coparticipación, que se cumpla lo que está previsto en el financiamiento de la caja y en los demás convenios. Con cumplir yo creo que ya es más que suficiente lo que uno esperaría de un país normal y es lo que nos permitiría Córdoba, si el contexto macroeconómico mejora, poder aprovecharlo a pleno y ya salir de esta crisis que tanto costo genera. No, la última, digo, cuando dicen a Espera, desde el gobierno de Córdoba, que se cumplan con lo acordado, me imagino que ahí se mezcla la cuestión política, lo que pasó con la campaña y la posición de los gobernadores que hará, no deben quedar afuera a la hora de pensar el futuro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que sería muy malo que el cumplimiento de las leyes esté supeditado a un posicionamiento político, yo creo que eso sería muy grave, muy negativo y bueno, lo que pasa es que siempre está el temor porque en el pasado ocurrió, pero uno tiene la expectativa de que lo que se dijo, de que esto va a ser distinto, se cumpla y que se cumpla con las normas. Y eso no es solo para Córdoba, es decir, el mismo problema tiene Santa Fe, Entre Ríos, digamos, el resto de las provincias, simplemente la expectativa... En el caso de Córdoba, porque la posición política del gobernador, como le decía recién, ha sido diferente al resto de los gobernadores, al menos los gobernadores peronistas, ¿no es cierto? Sí, pero creo que lo que todos esperamos es que las leyes se cumplan y que en base a eso, después, bueno, que cada uno, en base al esfuerzo que hace cada uno y que hace cada provincia, logre los resultados. Bien. Jordano, muchas gracias. Gracias a vos, me gusta. Espero que se recupere toda la economía también para que los presupuestos dejen de tener tanta incertidumbre, ¿no? En general, venimos viendo que lo que se propone en el comienzo, los gobiernos lo que nos dicen que va a pasar, después terminen siendo otra cosa. Sí, no, ojalá salir de esta crisis, porque esta crisis es muy, muy, muy costosa, tiene mucha incertidumbre, pero bueno, es un dato de la realidad, lo que hemos tratado es prepararnos para distintos escenarios, ojalá que el escenario sea positivo, y bueno, y ahí aprovecharlo al pleno, y ahí vamos a ver al máximo los buenos resultados que va a dar todo este esfuerzo que hemos hecho los cordobeses en inversión, pero si nos va mal, bueno, también estar preparado para un plan B, que si hay un contexto malo, no paralizarlos y seguir luchándola hasta esperar que mejoren. Ministro, muchas gracias.